Argentino, Pedrito M, me buscaba Comic Kid acá Este tema de Pedrito me gustó, boludo, el SpaceX Estaba bueno, boludo, estaba bueno ¿Va enganchat? Eh, pero a ver este el nuevo Mi locura en Buenos Aires ¿Saben algo que tiene Pedrito? Se clava altos videoclips Tipo, está en esa de clavar unos re videoclips No sé ni qué parte de Argentina es esto, boludo, de Pedrito ¿Qué es esto, boludo? ¿Dónde se fue, amigo? ¿Qué es esto? Son los... ¿Pueden ser los, 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 eh, lo de la sal? Tipo, ¿esto no es sal y todo eso? ¿Banco? Alta calidad La luna, mal, se fue a la luna Qué capo, Pedrito, se fue a la luna a grabar un videoclip No, mira cómo arranca el videoclip, boludo, se fue a un bar ahora Volvió de la luna y ahora está en un bar Yo sigo el Lore ¿Cómo hicieron esta toma, amigo? El chabón se está cayendo Mirá Uh, amigo, re pesado, amigo O sea, literalmente está sosteniendo una cámara de como 500 mil dólares Así en un balcón, boludo Re jugado Qué capo Igual banco la onda esta de que las cámaras se mueven, boludo Tipo, de que no tienen tanta esta estabilización Tipo, como que van así más o menos como a la par de la persona que va Humildad Brazo robótico Sí, sí, dale Brazo robótico el que tiene el chabón, amigo Está agarrando una cámara re gigante, boludo Con las manos, boludo Eso es un brazo robótico Estabilidad Lo dije como el culo Agüita Estaba drogado, Pedrito Cuando arrancó el videoclip dijo No, amigo Estoy re drogado Y por eso se fue a mojar la cara Si no, no podían arrancar a grabar Terrible baño, amigo El 80% de los baños en los bares de acá, Argentina Son así No, Pedrito, no Pará, que estoy en Twitch, amigo No, se va a la carajo, amigo Se va al carajo Voy a saltear, gente Perdón No, desde acá se ve mi casa Mejor no digo dónde Pero esto es Puerto Madero, gente Y desde acá se ve mi casa Uh, modo drop Yo le di con todo Y ella se enamoró Es que todo me marea Las esquinas, la vereda Los temas de Pedrito Los temas de Pedrito tienen como mística Que te sueño con locura Tengo algo que mi destino asegura Fueron tantas veces Lady No pierdo el tiempo Vivo anestesiado El cerebro Me va lento No, que buenas tomas Amigo Yo le di con todo No, jodeme que ahora Claro, fue un brasilero Acá de la nada No, jodeme que ahora Sí Busco la manera De tu cuerpo encender Me miro al espejo Y veo mil razones Pa' que esté conmigo Nena, hay condiciones Cara a cara Se le nota como actúa Esa biche que me baila como tú Otra noche que te sueño con Uh, está bueno, boludo Está bueno, me gusta Fueron tantas veces Lady No pierdo el tiempo Vivo anestesiado El cerebro Me va lento Yo le di con todo Eso que es mi noticia Y ella se enamoró Yo le di con todo Y ella se enamoró Che, no, posta Las tomas que clavan, amigos No sé qué onda Pero son literalmente Amigos, están muy creativas La gente que hace los videoclips Acá en Argentina Creo que es esa toma Es buenísima Muy bueno, boludo Muy bueno, me gustó Gente, ¿a ustedes le dan con todo Y se enamoran? ¿O cómo es? No sé siику Gente, ¿qué nos hace? No sé si Él está